Cuando no disponemos de transportadores de paneles, seguiremos unas pautas adecuadas para evitar tanto lesiones como el deterioro del material. Primero flexionamos rodillas, espalda recta, abrimos brazos y cogemos el panel siempre en posición vertical compensando el peso. Así va perfecto. Y recuerda que haciendo alusión a la norma UNE10243 en cuanto a la manipulación y acarreo de los paneles, las placas se deben manejar y acarrear siempre en posición vertical. Muy bonito, pero esto parece Dirty Dancing con tanta coreografía. Yo siempre lo cogí así, para arriba, para la cabeza. Vale, haré la corea.